Investigadores de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara están realizando un sondeo continuo para conocer la percepción de la población en Jalisco sobre las medidas para mitigar los contagios de COVID-19 que recientemente se anunciaron. Este es el primer reporte, te presentamos algunos resultados. Nos han respondido 757 personas que viven en 37 municipios de Jalisco. ¿Cuáles son las afectaciones debido a la pandemia? Cuatro de cada cinco personas tienen niveles medio a altos de afectaciones. De hecho, al menos tres de cada diez personas reportan haber tenido dificultades para satisfacer sus necesidades tanto de alimentación como en vivienda, educación, transporte, vestido y otros gastos básicos. Además de estas dificultades, es común que la gente reporte tener afectaciones emocionales, pérdida de ingresos, conocer a alguien o haber sido contagiados de COVID-19, problemas familiares, pérdida del empleo o fallecimientos debido al virus. En general, la gente está de acuerdo con las normas sanitarias impuestas por las autoridades. Hay mayor aceptación de las normas de los gobiernos estatales y municipales que de las impuestas por el gobierno federal. 76% reporta estar en niveles de acuerdo medios a altos con el gobierno de Jalisco. Sin embargo, el 52% considera que algunas o ninguna de las ocasiones se comunica adecuadamente. Hay buen seguimiento de las normas sanitarias al salir de casa por parte de la población. 99% sigue en alguna medida la sana distancia y usa el cubrebocas. Sin embargo, solo tres de cada cuatro de los que trabajan fuera de casa utilizan en todo momento las medidas sanitarias de prevención. ¿Qué opina la población de las medidas de mitigación del contagio? Aunque el 91% de la población conoce las medidas implementadas por el gobierno de Jalisco, el 9% no sabe qué actividades económicas cerrarían. La opinión sobre el potencial cierre de la economía está dividida, aunque hay mayor acuerdo en que se tomen medidas. 75% de las personas apoyan los cierres, mientras que el 25% están en desacuerdo. Las cinco afectaciones más reportadas por la población debido a los cierres son Bajó el ingreso del hogar, conflictos familiares y otras tensiones, perdió el empleo, cerró el negocio o tuvo problemas con él, y aislamiento social y afectaciones emocionales. Mientras que los cinco apoyos más reportados por la población para hacer frente a los cierres son Apoyo monetario y para pago de deudas, apoyo con pago de servicios públicos, apoyo psicológico y de atención a crisis, despensas y apoyo para el cuidado de menores y adultos mayores. Gracias por ayudarnos a responder y permitirnos informar a las autoridades y tomadores de decisiones. Tu opinión es muy importante y cuenta. Te invitamos a seguir respondiendo y difundiendo el sondeo a través de las redes sociales de la División de Economía y Sociedad.